CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer estuvimos dedicándole tiempo. Vamos a hablar hoy con el autor de la iniciativa de revisar un poco cómo funciona el privilegio de los legisladores, el fuero, que está bien hasta el punto en donde tienen que trabajar con tranquilidad y con libertad y sin ser afectados por sus ideas políticas. Y ustedes saben cuál es nuestra posición. Está mal, desde nuestro punto de vista, si eso implica no poder ni siquiera preguntarles o ni siquiera revisar si hay alguno que está haciendo alguna cosa mal. No se lo puede interrogar si no lo quieren. Se cayó cinco veces en siete años la ley de información pública. O sea que tampoco hay posibilidad de entrar por ahí. Me parece que no es para estos tiempos. Da la impresión que el diputado provincial Fabián Palo Oliver lo entiende de la misma manera porque, ya les digo, está presentando un proyecto para modificar esto. Vamos a ver si es exactamente así o estamos equivocados. ¿Cómo le va Fabián? Buen día. Marcelo Fernández en Rosario. Mucho gusto. ¿Qué tal Marcelo? Un gusto. Buen día para vos, el equipo y toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. ¿Esto que contés más o menos así? Tal cual lo contaste. Realmente es así. Yo hace un año que estoy trabajando en el proyecto a partir de la actitud corporativa que tuvo el Senado de la provincia de Santa Fe de proteger a uno de sus miembros, al senador Armando Taferri, senador por el departamento de San Lorenzo. Cuando el Senado votó en contra del quite de los fueros, bueno, automáticamente surgió esta posibilidad. Y en realidad lo que nos terminó decidiendo fue un dictamen del procurador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, el doctor Jorge Barragirre, que para muchos abogados constitucionalistas realmente ha pasado a ser una pieza a elogiar, ha hecho un dictamen que es para tenerlo en cuenta y confieso que ese es nuestro mayor fundamento para presentar una modificación a la ley 12.734, que en realidad es el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, estamos proponiendo modificar tres artículos, el 26, el 27 y el 29, el 27 es el medular, digamos, y lo que concretamente queda expresado en esa modificación es que, bueno, los fueros y las inmunidades que tenemos los legisladores, las legisladoras, no se consideran un obstáculo para el ejercicio de cualquier acción penal que la justicia quiera llevar sobre algunos de los miembros del Poder Legislativo de la provincia. Obviamente que la figura del desafuero, como dijiste vos, sigue existiendo, pero un fuero atenuado, si se permite el término, que a nuestro modo de ver pueda ahontar lo que fue el espíritu de los legisladores en su momento. La figura del fuero parlamentario está hecha para que los legisladores y legisladoras puedan trabajar en forma tranquila, en libertad, y que el poder controlado, es decir, el poder ejecutivo o cualquier otro poder que el poder legislativo tenga que controlar, no tenga la posibilidad de tener alguna acción que obstaculice el trabajo de los legisladores. No más que eso, nunca estuvo pensado para que un legislador o legisladora evada la justicia y nunca estuvo pensado como un privilegio, al contrario, es una herramienta para que se pueda hacer el trabajo libremente, pero nunca para violentar el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que todos somos iguales ante la ley. Por eso no hay ninguna duda del esquema de fuero, la interpretación que algunos tienen de los fueros parlamentarios en la provincia de Santa Fe, obviamente en la casualidad es una interpretación caprichosa y con toda la intencionalidad de seguir manteniendo privilegios, no se puede tolerar en una democracia con tantos años como la nuestra, y mucho menos se puede tolerar en un país donde está tan en jaque justamente el servicio de justicia, donde está en jaque justamente la legitimidad de la dirigencia política. Entonces parece que hay que trabajar justamente en función de demostrar que los funcionarios y los legisladores y legisladoras somos iguales ante la ley como cualquier otro ciudadano. Estamos de acuerdo. Hay ya un tanteo de quienes acompañarían esto y quienes no, porque leía que, y no sé si esto es correcto, hay algunos que no se la juegan, en el Senado por ejemplo me parece que esto podría no caminar según lo que dicen, por el mismo broquelamiento al que Fabián no esté haciendo referencia. No sé cómo viene la mano en diputado, si ha tenido alguna conversación, alguna charla. En diputado va a avanzar y yo tengo mucha expectativa que tenga dictamen favorable cuanto antes. Esto va a ingresar formalmente, ya ingresó el día martes, ya tiene número de expediente, carátula, pero va a entrar en el orden del día del jueves próximo. Lo que voy a hacer es primero solicitar únicamente el pase a una sola comisión, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y esperemos que se pueda dictaminar cuanto antes. Hay un consenso importante en la Cámara de Diputados. En el Senado yo creo que lo que hay que hacer es interpelarlos y insistir y tener esto en la agenda pública para que también los senadores den su versión. Aquellos que entienden de que los privilegios hay que seguir manteniéndolos, seguramente votarán en contra. Ahora, si la decisión es no avanzar, tampoco creo que lo traten y que lo voten en contra. Lo que van a hacer es lo que se dice habitualmente, cajonear el proyecto. Pero en lo personal creo que es muy importante que lo podamos poner en la agenda y que lo podamos debatir. Yo, cuando el año pasado se dio la situación de la votación de los desafueros, sentí mucha, mucha vergüenza, por lo menos de la actitud que tuvieron los senadores del partido al cual represento. Actuaron algunos equivocados, de buena fe, y otros directamente porque tuvieron la intención de proteger al Senado por el Departamento de San Lorenzo. Porque nadie está planteando tampoco que no exista la facultad que el cuerpo legislativo resuelva. Nosotros lo que estamos planteando es que se pueda investigar, que se lo pueda imputar, que se lo pueda procesar y obviamente una vez concluida toda la investigación judicial, ahí sí el funcionario judicial va a tener que pedir el desafuero, en este caso al Senado sería. Pero que lo que no se puede aceptar es que se busquen, bueno, atajos, artilugios para que un senador no sea investigado. Y en el caso del senador del Departamento de San Penso, está claro que hay elemento suficiente para vincularlo a la organización o a la participación en una red de juego clandestino. Y así como a él le cabe, obviamente, el principio de inocencia, ese derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina, también de la misma forma, él tiene que tener la misma vara y se tiene que poner a disposición de la justicia. Está Ferri hace un año que cuando tiene oportunidad plantea que es una persecución política, que oportunamente se va a poner a disposición de la justicia y van pasando los meses y no lo hace. Pero la pregunta que hay que hacerse es por qué evade tanto la acción de la justicia, ¿no? Generalmente cuando esto sucede es por qué los ciudadanos no tienen la tranquilidad de demostrar su inocencia o su no participación, en este caso, en una red de juego clandestino. La verdad que los elementos que habían reunido y que tienen en la causa los fiscales que están a cargo de la investigación eran suficientes para que por lo menos el Senado vote el desafuero y de esa forma se pueda imputar y se pueda seguir adelante con la investigación. Eso no sucedió y, bueno, habrá que seguir trabajando también para que estas cosas se interpelen y para que también los senadores y senadoras tengan que tener cuenta. Mirá, te dejo la última reflexión. El senador Enrico tuvo una diferencia muy importante con TASAR, ¿no? Él planteó que iba a renunciar al gobierno de la defensa de Peity, la persona justamente el capitalista de esta red de juegos clandestinos, dijo que había otro senador y en particular un senador del sur de la provincia que también está involucrado y que su cliente, es decir, Peity, también le pagaba para lograr protección. Yo digo, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones de aquellas personas que están imputadas y en este caso como Peity ya hasta él mismo reconoció en el ámbito de la justicia que él financiaba esa red y está tratando con una figura como es la figura de colaboración del arrepentido, brindar elementos para poder reducir su propia condena, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se dicen cosas para justamente disminuir su pena. Pero en el caso del senador Cafferri no hacía falta que lo mencione Peity porque en realidad aparece en distintas escuchas que son parte de la investigación y en esas escuchas está claramente que hay una vinculación entre, o que había una vinculación entre el senador por el departamento San Lorenzo y este financiista del juego. Entonces, la verdad que la acción de los senadores no era evaluar la cantidad de prueba, la vinculación y a partir de ahí tener una valoración jurídica como la que tiene que tomar un juez al momento de dar una sentencia. Lo que ellos tienen que hacer es únicamente evaluar si hay elementos suficientes indicios que puedan involucrar al senador. Entonces, la verdad que fue vergonzoso lo que hizo el senador el año pasado. Es vergonzoso lo que está pasando en términos institucionales. Ahora, Fabián, le hago una pregunta porque esta es la peor crisis que tiene la institucional que tiene la provincia de Santa Fe a mi juicio y celebro su posición y su claridad al expresarla. Hay algunos poquitos otros colegas de distintos partidos suyos, colegas suyos de distintos partidos que manifiestan la misma convicción y la misma argumentación. Pero en líneas generales la política no se ha metido. La política y los dirigentes de los distintos poderes no se han metido en este tema. Y los que se meten, se meten para defender la coraza, para defender el escudo porque nitidamente forman parte del mismo club. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las instituciones, con el resto de la política? Yo entiendo que hay un escudo que también abarca a medios de comunicación. Entiendo que hay un escudo que protege desde lo más alto del poder judicial. Yo entiendo que el escudo es potente, pero tampoco los que no están involucrados se tienen que hacer o se pueden hacer los distraídos. Son cuatro o cinco nada más. Su caso, el doctor Jorge Boazzo, López Molina, hay alguien dentro del mismo del peronismo, del peronismo. ¿Cómo? Del frade. Del frade, Mónica Peralta, Rubén Sustiniani. Sí, sí, sí. Pero hasta ahí nomás, ¿eh? Muy poquito. ¿Por qué? En primer lugar creo que porque es parte de no tener los pies sobre la tierra, ¿no? Yo creo que la política argentina está en un momento, y Santa Fe no escapa a eso, que la no resolución de la demanda, inclusive, la democracia argentina no está resolviendo o no está garantizando derechos humanos básicos, ¿no? Que esto es realmente lamentable, es el fracaso en definitiva de la política, ¿no? El fracaso de los hombres y mujeres que hacen una política. Una es la falta de capacidad para construir acuerdos y consensos que permitan formular políticas públicas que se mantengan en el tiempo, por eso no podemos resolver tres problemas estructurales, la inflación, la desocupación y las dificultades que tiene Argentina para producir, más la violencia. Son problemas estructurales que gobierne quien gobierne, la incapacidad de la política no permite resolverlo. Y en este caso lo que tiene que ver con la transparencia, también va a ser muy difícil que la política dé un paso hacia adelante en términos de mejorar su calidad institucional. No la va a mejorar nunca a la calidad de las instituciones y los que estamos adentro estamos podridos. Si no se desplazan las manzanas podridas, por más que parezcan frases armadas, va a ser muy difícil. Entonces algunos tienen miedo. Pasó con lo de Biagioni. Fuimos muy pocos los que dijimos que Biagioni, el contador Biagioni, no podía seguir siendo miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe. Nos faltó muy poquito para llegar al quórum y solamente hubo un solo senador de los 19 senadores de la provincia de Santa Fe. La actuación del senado de la provincia de Santa Fe viene siendo sistemáticamente hace ya más o menos una década absolutamente corporativa. Las votaciones son por unanimidad desde los temas más sencillos hasta los temas que son más profundos. Con este caso, con el caso del senador de la provincia de Santa Fe también tengo que confesar que el senado votó dividido. Ahí no hubo unanimidad. Yo espero que eso no tenga que ver con un interno del peronismo y que quienes votaron a favor del desafuero lo hayan hecho convencido de que estaban votando lo que correspondía y convencido de que hay que seguir trabajando, más allá de los vaivenes de las internas partidarias, hay que seguir trabajando para consagrar cuestiones que garantizan la transparencia. Vos decías la ley de información pública, ocho veces se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Sí, y el senado la tumbó. Nunca la trató el senado, nunca la trató el senado. Entonces esas situaciones no se pueden permitir más. Ojalá alguna vez la ciudadanía empiece a poner también en valor, uno entiende que las urgencias son otras, pero hay que pensar que esas cuestiones también tienen que ver con la violencia, con la inseguridad y con los problemas no resueltos. Ahí también la sociedad se tiene que autointerpelar y tratar de evaluarlo, porque también hay que decir que esos senadores son votados en la mayoría de los casos, mayoritariamente, por buenos porcentajes de votos, y eso también está asociado con una práctica política que tienen los senadores de hace unos cuartos años atrás y le da también mucho poder en sus territorios. Y por los que también están cuestionados ante la justicia y también han sido protegidos por la justicia. Es decir, cómo manejan esos fondos, los fondos que manejan los senadores. Por eso hay disciplinamiento. Exactamente. Se llama comúnmente que haya un senador que haga un tuit y que le advierta a un miembro de otro poder, como un juez, un miembro del poder judicial, le advierta, lo amenace veladamente. Eso tiene que ver con una actitud de disciplinamiento. Ojo, que si vos tenés la osadía de querer, digo entre comillas, sería irónico, la osadía de querer jodernos o querer investigar, ojo, porque vamos por vos. Ese es el mensaje que permanentemente en algunos temas puntuales se está dando en la provincia de Santa Fe y en algunos sectores de la política y concretamente desde el Senado con mucho más, de forma desvergonzada en algunos casos. Yo le pido que trate de contagiar esto que usted nos está diciendo al resto de sus colegas de su espacio y de otros espacios. Que busque a los buenos de los otros espacios también y que se junten los buenos y que de un lado queden los buenos y del otro lado queden los malos. Porque estamos como estamos porque la política santafesina de alguna manera protege y encubre, porque no es un problema de la policía lo que estamos viendo, todo tiene que ver con todo, Fabián, no sé si usted coincide con eso. Así que tienen que quedar. Los buenos de un lado, en los ejemplos que dijimos de la gente que sí está hablando de estos temas, hay de todos los partidos. No es un solo partido contra otro partido. Hay buenos y malos en todos los partidos. Los buenos tienen que quedar de un lado y los malos del otro, me parece, ¿no? Sí, eso sería el ideal y hay que hacerlo y también tener espalda y también tener la templanza para hacerlo. Yo a mí con lo de Viaccioni, a mí me amenazaron públicamente. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, fuertemente salí a decir que no podía ser un violento, no podía ser miembro del tribunal de cuenta de la provincia y desvergonzadamente, porque estas cosas pasan de una forma, lo hice público, está bien, no me presenté a un fiscal, fiscal, pero ningún fiscal tampoco de oficio se encargó de ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero quizás yo cometí el error de no haber ido a la justicia. Pero me advertían que me aguante la denuncia que me iba a poner yo, o sea, como diciendo te vamos a tirar un carpetazo, pues eso también pasa, ¿eh? También es cierto que a veces te arman causa y demás. Pero bueno, yo la verdad que estoy tranquilo, en ese sentido creo que ahí estamos haciendo lo que se debe hacer, y soy también un convencido que no tiene razón de ser pasar por la legislatura de la provincia de Santa Fe si no dejamos una marca. Si pasamos por la legislatura y aceptamos por disciplina partidaria, lo aceptamos por temor, lo aceptamos por inocencia, porque a veces esas cosas no son muy fáciles de leerlas, por lo que fuere, no las abordamos, no damos el debate, la verdad que también es triste, ¿no? Entonces lo que por lo menos intentamos es que realmente estas discusiones se puedan dar y que se puedan debatir. Muy raramente estas cosas se debaten, por eso pasa lo que pasa, la comisión de acuerdo se reúne en forma secreta, muy pocas veces los diputados y diputadas que no somos parte de la comisión de acuerdo conocemos el desarrollo de las entrevistas y de lo que pasa en cada una de las reuniones de la comisión de acuerdo. Hay prácticas que se están consolidando, que en realidad consolidan también el oscurantismo y consolidan la imposibilidad cierta de poder transparentar y poder tener una democracia mucho más sana, mucho más viva. Yo creo que somos muy pocos los militantes políticos que nos preguntamos por qué estamos como estamos. Yo trato todos los días de hacer un ejercicio de interpelación y de autocrítica y la verdad que estoy en un momento también de mi militancia política, tengo 52 años, milito desde los 14 años, que estoy casi quebrado. Hay cosas que realmente no las puedo, ya las tolero más y que a veces digo, bueno, no se puede, esto no va a cambiar más. Entonces, digo, el rol que tenemos que tener cada uno, y nadie se pone como ejemplo, pero digo, el rol que se tiene que poner cada uno de los que realmente tenemos esta convicción es hacerlo público y dar la discusión. Ojalá se pueda, ojalá se pueda, y si no se puede ahora, se podrá más adelante, pero también es cierto que el propio sistema tiene que ir desechando a los hombres y mujeres que hacen política desde otro lugar y que en vez de honrar la política, realmente la lastiman y mucho. Muy bien, vamos a dejar, Fabián, para la próxima, un proyecto que creo que se metió hace ya algunos meses de renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que es parte del problema, no es parte de la solución. Hay como mínimo un personaje, como mínimo, un personaje nefasto ahí adentro, que es un poquito el que garantiza que todo... El doctor Gutiérrez, yo lo digo, lo digo. Bien, exacto. No es mal decirlo. Que es un poquito el que garantiza que pasen muchas de las cosas que pasan en Santa Fe. Gracias, hablamos de esto en un tiempo, entonces, vamos a revisar este proyecto también. Y también ese proyecto estuvo presentado también con esta vocación, con la convicción de que son parte del problema también y que hay que renovar la Corte Suprema. Gracias, diputado Oliver, muy amable. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con el diputado Fabián Palo Oliver, es diputado provincial, es radical y está en el espacio del Frente Progresista, y es uno de los pocos que hablan de esto. Y ha presentado un proyecto, además, en este caso, para dejar más en claro cómo debe funcionar el fuero de los legisladores antafesinos, especialmente de los senadores. Para todos, ¿no? Pero digo, como lo están haciendo jugar los senadores. Adiós. 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 Gracias.